The Simpsons Mark Simpson se desnudó en el Playboy Pero aquí, en este momento Frente a todos ustedes Yo me voy a desnudar ¡Aplausos! Aquí te pagaron mucho dinero Y ellos me pagan mucho dinero Cada uno de ellos me va a dar un sol Por desnudarme ¿Quieren que me desnude? ¡Sí! ¡Ayúdame, Max! ¿Quieren que me quiera? ¡Sí me va a desnudar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Con esa panza que tiene! ¡A ver, Max! ¿Tú me vas a dudar? A ver, ¿qué dice este polo que te compré hoy en los polvos? Pero si me han empezado Las cataratas Bueno, ¿verdad? Yo lo compré, me lo rompé ¡Uh! Bueno, ¿qué me han empezado las cataratas Si me lo crean de mis lentes? ¡Ay, los lentes! ¡Déjame buscarlos por aquí! Los debo haber dejado Espérenme un segundo Aquí están Ellos aplastados por acá están A ver Nancy, ¿le cuál es? Lo que hace un peruano El peruano El peruano no come Mamea ¡Uh! El peruano no se va Se quita ¡Uh! El peruano no protesta Ni idea ¡Uh! El peruano Si no les gusta esta porquería ¡Empiecen a pitear! ¡Uh! El peruano no dona ¡Chupa! ¡Uh! ¡Echupa cerveza dos! ¡Uh! El peruano no fracasa ¡La caga! ¡Uh! ¡Uh! Un aplauso para Max ¡Sí! El peruano no se molesta Se asa El peruano no se divierte Se vacila El peruano no molesta ¡Jude! El peruano no es tonto Es huevón ¡Entonces su perucito debe ser huevón! ¡Uh! A ver, aquí está ¿Quieres ver lo que hay más abajo? ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!